Bueno, veamos intersección de gráficas y esto puede ser intersección entre cualquier tipo de gráficas. En este caso yo voy a considerar el principio entre dos rectas, pero puede ser entre una recta y una parábola o entre cualquier cosa. Siempre lo que vamos a hacer es igualar las ecuaciones de las gráficas y de esa forma encontrar las intersecciones. Por ejemplo, tenemos dos líneas. L, la recta L que va a ser 4x menos 3y igual a 15 y la recta M que va a ser 3x más 2y igual a 7. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es igualarlas, o sea, vamos a buscar la intersección de estas dos rectas. Digamos, en principio, si yo no las tengo gráficas, podría decir que se intersecan en un punto o podría pensar también que pueden ser paralelas y entonces esto me tendría que dar algún tipo de resultado absurdo en el cual la consecuencia de eso sería que no se cruzan. O también podría ser que tenga dos fórmulas que en realidad son la misma y entonces que sean la misma recta y entonces eso me va a dar una igualdad de que todos los puntos son la intersección. Pero vamos a considerar que en principio no sé y vamos a ver qué nos da la cuenta. Vamos entonces a igualar las dos ecuaciones. Para eso nosotros tenemos 4x menos 3y igual a 15, 3x más 2y igual a 7, esta es la recta L, esta es la recta M. Vamos a hacer una cosa, vamos a multiplicar la primera ecuación por 2. Si hacemos eso nos va a quedar 2 por 4, 8x menos 2 por 3, 6y, 2 por 15, 30. Y ahora voy a multiplicar la ecuación de M por 3. Entonces vamos a tener 3 por 3, 9x, más 3 por 2, 6y, igual a 3 por 7, que es 21. Bueno, lo que podemos ver es que la intención de haber multiplicado por 2 y esta por 3 era que sabía que acá me iba a quedar un 6 y acá también me iba a quedar un 6. Por lo que puedo sumar ahora estas dos ecuaciones y sé que mi y se va a eliminar. De modo que vamos a poder despejar x. Una cosa que no dije y quiero decir antes que me olvidé es que para realmente verificar que estos son rectas podemos despejar siempre y, en cualquier caso, pero nos quede la forma de Mx más B. Si despejamos por ejemplo y de L, entonces, por ejemplo, puedo pasar el 4x hacia el otro lado y luego pasar el 3, bueno, puedo pasar primero el menos, y ahora pasar el 3. En definitiva lo que nos queda es 4 tercios x menos 15 tercios. Por más que pueda parecer feo, esto no deja de ser una recta. Volviendo entonces, si vamos a despejar x sumando, se nos cancelan los y. Entonces 9 más 8 nos queda 17x igual a 30 más 21 que es 51. Esto nos queda que x es igual a 51 dividido 17. Si uno hace esa cuenta, 51 dividido 17 es 3, ¿no? 3 por 7 es 21, y 3 por 5, vamos a hacerlo aparte, así no lo hacemos a lado. 21, 3 por 2 es 3, más 2 es 51. Así que es 3. Bien, entonces, la intersección, evidentemente va a haber un punto que es la intersección entre las dos rectas y su coordenada x es 3. ¿Cómo hacemos para saber la coordenada x? Bueno, simplemente podemos reemplazar 3 por cualquiera de las dos ecuaciones porque como es una intersección, va a estar en las dos ecuaciones ese punto, ¿no? En definitiva, estamos sacando el punto P de la intersección. Ya sabemos que sub x es 3. Ahora voy a reemplazar, por ejemplo, en la ecuación M. Entonces, donde hay una x, pongo 3, más 2y igual a 7. Despejo y. Entonces, esto es 7, esto es 3 por 3, esto es 9. Por lo que, entonces, 7 menos 9. Y voy a pasar el 2 también dividiendo. Así que, esto en definitiva me va a quedar 7 menos 9, que es menos 2, sobre 2, esto es menos 1. Y es igual a menos 1. O sea que el punto de intersección entre las dos rectas es el 3 menos 1. Bueno, voy a también reemplazar el 3 en el L para ver que también me iba a dar menos 1. Eso significa que ponemos 4 por 3, menos 3y igual a 15. Bien, entonces ahora, 4 por 3, esto es 12. Puedo pasar el 12 hacia el otro lado. De modo que me queda menos 3y igual a 15 menos 12. 15 menos 12 es 3. Entonces me queda menos 3y igual a 3. Y entonces, y es igual a 3 sobre menos 3, o sea, a menos 1. Como pueden ver, el punto es la intersección entre las dos rectas y el punto va a cumplir las ecuaciones de las dos rectas. Y uno puede verificar esto graficando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!